Estados Unidos le asestó un duro golpe al sistema financiero que permite el envío de remesas a Cuba. Daniel Danites os pone al tanto de los detalles de esta nueva vuelta de tuerca contra el régimen castrista. Félix Yelenis, muy buenas noches. Paralizadas se encuentran las recargas de estas tarjetas AIS que son operadas por Fincimex, una empresa sancionada por el gobierno norteamericano. La salida del juego del banco francés Credit Mutual paraliza de momento el envío de remesas desde Miami a Cuba a través de Cubamax y Bakuba, las únicas dos empresas que tenían la autorización para este tipo de recargas en tarjetas electrónicas. Y es que este banco era el intermediario utilizado para que los dólares norteamericanos salieran del sur de la Florida a Francia, de ahí a Panamá, donde radica AIS, empresa propiedad de Fincimex, y luego a la isla donde los cubanos recibían ese dinero, no en dólares, sino en CUC, en tarjetas emitidas por el conglomerado militar. El Departamento de Estado y también el Departamento del Tesoro han sido muy claros y han dicho que van a perseguir todos los fondos que puedan utilizarse por el gobierno para atacar y para reprimir. Según el diario El Nuevo Herald, que primero reportó sobre la retirada del banco francés, su salida del mercado afecta también negocios de Habana Tour y Cubapac. Un mensaje que ha enviado la administración de que no quieren afectar las remesas, los envíos de remesas a los familiares. En un comunicado enviado al Nuevo Herald, la institución financiera aseguró que las autoridades estadounidenses no intervinieron en esta decisión. El banco dice que no fue por presiones de la administración norteamericana, pero lo que nos han dicho las fuentes que conocen bien el tema, nos han dicho que sí, y que también es por mucho miedo y que en este momento no tienen ningún banco que quiera hacer este negocio. Y es primera vez que el aparato militar represivo de verdad está sintiendo la presión de sanciones económicas, que le van a tener que hacer decidir sobre su estilo de vida y su modo de poder interno. Desde el 12 de junio de este año, Fincimex es una empresa sancionada por el gobierno norteamericano, no así American International Service, IES. Sus tarjetas permiten a los cubanos comprar en las nuevas tiendas por dólares creadas en Cuba, como una medida desesperada de la dictadura, por captar divisas como el dólar o el euro. Porque le están cortando los recursos al aparato militar industrial en Cuba, que es el sostén del régimen y que es el sostén de la represión. Este mismo jueves, el Departamento de Estado anunció que la Habana International Bank, con sede en Londres y el único fuera de la isla que opera con capital cubano, entró en el listado negro de empresas con las cuales no se puede hacer negocios. Y hay que recordar que el envío de remesas a Cuba, aún con limitaciones, continúa a través de la Western Union. Fuentes del Departamento de Estado cercanas a América Noticias confirmaron que nuevas sanciones están en camino. Estaremos al tanto. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.